Te saluda Ronald Vásquez y bienvenido a Video Marketing Viral Y en este video conocerás 3 sitios web desde los cuales podrás descargar cientos de fuentes totalmente gratis De esa forma podrás usar dichas fuentes en cualquier diseño, gráfico o documento que quieras hacer De esa manera obviamente le dará una mejor presentación Asimismo te enseñaré como instalarlas fácilmente en tu PC Pero antes de empezar te invito a suscribirte si todavía no lo haces, es gratis De esa forma recibirás todos los nuevos tutoriales que publico todas las semanas Ahora si, sin más preámbulo empecemos Y debajo de este video en la descripción encontrarás los enlaces respectivos Para acceder a estos 3 sitios web Y el primer sitio web se llama dafon.com Ahí estás viendo el enlace, entonces ingresas Y debajo aquí se mostrarán algunas fuentes Pero aquí en la parte superior se mostrarán las categorías principales como Fantasía, Aspecto Extranjero, Tecno, Gótico, Básico, entre otras Por ejemplo en Gótico se muestran debajo las subcategorías Y voy a hacer clic por ejemplo en Medieval De esa forma aquí debajo se muestran todas las fuentes relacionadas a esa categoría O caso contrario si deseas también puedes buscar la fuente que te interesa Aquí en la parte superior fíjate hay una casilla Entonces ingresas el nombre de esa fuente Y seguidamente te mostrará el resultado de esa búsqueda Así mismo si deseas puedes apreciar todas las fuentes que existen en este sitio web Las cuales están ordenadas alfabéticamente Por ejemplo aquí voy a hacer clic donde dice A en la letra A De esa forma me muestra todas las fuentes Cuyo nombre empiece con la letra A Como ves hay un sinfín de fuentes Y aquí en la parte inferior puedes avanzar a las siguientes páginas Te muestra bastantes resultados Como ves hay literalmente miles de fuentes Las cuales puedes ir viendo hasta encontrar una fuente que sea de tu agrado Y después de encontrar una fuente que te guste Haces clic a su derecha donde dice descargar en el botón descargar De esa forma automáticamente comenzará la descarga Aquí en la parte inferior izquierda Y ya se descargó En mi caso estoy usando el navegador Google Chrome Lo voy a abrir Voy a abrir la descarga Y fíjate esto es lo que contiene el archivo Haces doble clic en el primer archivo para proceder a instalarlo Te lleva a esta parte Te muestra esto Y presionas en el botón instalar Y eso sería todo lo que tendrás que hacer Para instalar cualquier fuente que descargues de internet Muy bien cierro esto De esa forma esa fuente ya se mostrará En el programa que vayas a usar para crear cualquier diseño o documento que vayas a crear Bien y ahora si pasemos al segundo sitio web El cual se llama fontpro.com Ahí estás viendo el enlace ingresas Y aquí se va a mostrar las fuentes Algunas de las fuentes Y a su izquierda si te fijas Aquí se muestra algunas categorías Por ejemplo voy a hacer clic en serif Asimismo fíjate donde me voy a situar Aquí donde dice custom preview Hago clic y voy a seleccionar como deseo ver las fuentes Hago clic en esta Te sugiero también hacer clic en ella De esa forma vas a poder apreciar las fuentes Tanto en mayúscula como minúscula Muy bien como ves hay cientos Y como te dije aquí a la izquierda hay algunas categorías Por ejemplo voy a hacer clic donde dice decorative Y de igual forma me sale un sinfín también de fuentes Hago clic aquí donde dice more fonts Para ver más fuentes Y así sigo viendo más fuentes Como te dije Literalmente hay miles de fuentes que puedes ver Hasta elegir la que te guste Por ejemplo esta Hago clic en ella Supongamos que esa fuente me interesa descargar Entonces hice clic Ahora me voy aquí al final Y haces clic Fíjate donde me sitúo Haces clic ahí para proceder a descargarla Y rápidamente se descargó Hago clic en la descarga Y me lleva de frente a la instalación de la fuente Presiono en el botón instalar Y rápidamente se instala Cierro esto Y ahora si vamos a ingresar al tercer sitio web El cual se llama urbanfonts.com Ahí vas viendo el enlace Y aquí en la parte superior se muestran algunas categorías Por ejemplo voy a hacer clic en la categoría cómic Y aquí debajo se van a mostrar obviamente todas las categorías Todas las fuentes, perdón Referidas a esa categoría Muy bien Y eliges la que te guste Por ejemplo esta Y presiono en el botón download Y rápidamente aquí en la parte inferior Se ha descargado Así mismo Si estás buscando una fuente en particular Te vas aquí a la parte superior Y haces clic en esta casilla E ingresas el nombre de la fuente que te interesa encontrar y descargar Por ejemplo voy a digitar el nombre de Arial Y presiono enter De esa forma aquí debajo me muestra Todas las fuentes relacionadas a Arial Y con eso prácticamente he llegado al final de este video Donde te he mostrado tres sitios web Desde los cuales podrás descargar cientos de fuentes para tu PC Y debajo de este video en la caja de comentarios Coméntame que tal te parecen estos sitios web O si conoces otros por favor también recomiéndalos Por último si este video te fue de utilidad Por favor compártelo y dale me gusta Asimismo no te olvides de suscribirte Para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal De igual manera si tuvieras alguna pregunta Déjala en los comentarios Con gusto la responderé Muchas gracias Mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!